En su estadía en Bogotá, Juan Pablo II sostuvo el encuentro más multitudinario que se vivió en el país. Más de dos millones de personas lo esperaron en el Parque El Tunal. Este fue el encuentro con los trabajadores. En nombre del Señor Jesús, para que la bondad del Señor haga prósperas las obras de vuestras manos. En este encuentro se hizo una concesión especial. Aprovechando que la cantante colombiana Carmen Saduque dedicaría un tema musical al sumo pontífice, se permitió la grabación de una escena de la película colombo-mexicana El Niño y el Papa. En el Parque Simón Bolívar, también en Bogotá, el sumo pontífice ofició una eucaristía en la capilla abierta en el centro del parque, construida exclusivamente para esta ocasión. Ya en 1969, el Papa Pablo VI, en su visita, celebró en este mismo lugar una eucaristía. Actualmente, el parque ha sido rediseñado en su totalidad, teniendo como eje esta capilla que levanta una cruz y la memoria de Juan Pablo II. Al llegar la tarde del tercer día del Papa en Colombia, el estadio Nemesio Camacho el Campín recibió a los jóvenes en uno de los encuentros más emotivos. En su encuentro con los jóvenes, Juan Pablo II abrió su corazón, volvió a ser joven y dio sabios consejos a los asistentes. No se pueden ignorar las fuertes tentaciones. Ahí está la atracción que puede ejercer el enriquecimiento fácil y rápido por caminos que son contrarios a la ley y a la moral cristiana. La tentación de la evasión que puede llegar a hundirlos en la alienación de la droga, el alcoholismo, el sexo y otros niños lamentables. En la tarde del 4 de julio, Cali recibió al Papa con gran emoción. Una multitudinaria misa con las familias cristianas se llevó a cabo en la explanada de la Unidad Deportiva Panamericana, donde la defensa de la familia como institución base de la sociedad fue protagonista y el llamado a la unión. Pero uno de los momentos más impactantes de esos siete días de la visita del Papa a Colombia se vivió justo aquí, en Cali, en su encuentro con los niños. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, ciertamente, sois los amigos de Jesús y por lo tanto sois también los amigos del Papa, del pobre Papa, Juan Pablo II. Amadísimos niños de Colombia, amáis al Señor, amáis a la Santísima Virgen, nuestra Madre, amáis a la Iglesia Católica, amáis a vuestro prójimo. Cuatro veces. ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Basta! 27 años después regresamos a Cali y recorrimos las instalaciones del seminario donde Juan Pablo II sembró un árbol, oró y descansó. Su habitación aún permanece intacta, al igual que el oratorio. Justamente la mujer encargada de responder el teléfono como recepcionista en el seminario de Cali es una de esas niñas que en la capilla se encontró con Juan Pablo II hace 26 años. Tenía 7 años en esa época, pertenecía al grupo de infancia misionera de la parroquia San Marcos, cuando nos dijeron que venía el Papa a visitar a Colombia, entonces fuimos seleccionados unos niños, entre esos era yo, y estuvimos en el Parque de las Banderas, lo tuve casi a un centímetro, no pude darle la mano que era lo que más anhelaba, pero lloré de la felicidad en ese momento de verlo tan cerca porque siempre quise tenerlo así de cerca. Siempre me inspiró su santidad en la mirada de él tan angelical y era como un papá para mí y lo sigue siendo. En Cali, la huella de Juan Pablo II está marcada por la formación en valores que desde varios colegios públicos se imparte y que llevan su nombre. ¡Juan Pablo II se pudo! ¡Te queremos!